hola amigos bienvenidos a mi canal decoupage y más en el programa de hoy os vamos a enseñar cómo decorar una cesta de mimbre con decoupage y pasamanería no os lo perdáis pues hoy como os decíamos vamos a decorar esta cesta le vamos a hacer decoupage pero aparte le hemos puesto ya que ahora terminaremos de ponerlos pasamanería que es muy baratito porque para decorar esta cesta me habré gastado unos cuatro euros o cosas así y bueno si no tenéis máquina de coser que o que no sepáis coser lo podéis pegar con silicona caliente vale que no tendré ningún problema a la hora de de trabajarla y no se va a despegar yo voy a seguir pegando esta última tira de aquí poniendo muy poquita basta poner muy poquita y vamos pegando lo que es la tira de las bolitas bueno esto ya está nos ha quedado así bien puesto lo primero que tenéis que hacer es arreglar un poco la cesta si veis que tiene pelitos o cositas que salen recortarlo con la tijerita porque a la hora de pegar la servilleta no nos no nos moleste bueno ahora vamos a preparar cómo vamos a pegar la cola para pegar la servilleta normalmente se suele hacer con cola de decoupage yo lo hago de otra manera yo lo pego con látex porque el látex es mucho más flexible y a la hora de trabajar el tema de las cestas de mimbre que se mueven va mucho mejor bueno aquí tengo el látex que como sabéis todos es muy espesito blanco pero que cuando se seca es transparente y para trabajarlo para la servilleta lo que vamos a hacer es aguarlo hacer como una como una leche para la hora de pegar lo que sea más fácil pegar la servilleta vale entonces cogemos el agua por aquí a ver un pincel las medidas más o menos son ya le voy a poner aquí un dedito de látex bueno no llega ni a un dedito porque con que usamos poco bueno más o menos si es un dedito pequeñito y ahora lo que vamos a hacer es añadirle agua también no llega al dedito si os fijáis no llega al dedito y vamos a moverlo y si vemos que todavía queda muy espeso porque es muy espeso el látex le vamos a poner más agua hasta que nos quede una leche con lo que hemos puesto todavía nos queda como si fuera yogur líquido vamos a ponerle un poquito más más vale ir poquito a poco que luego pasarnos y ahora creo que será se mira la veis es como una leche es totalmente líquido bueno esto lo cerramos que no se nos seque aquí tenemos la cesta y aquí yo tengo mis dibujos ya recortaditos de flores que ya le he quitado previamente las dos capitas de la servilleta y bueno son margaritas y en diferentes en tonos naranjas y amarillos vamos a empezar a pegar yo lo que hago es coger látex pero quito el exceso hay pero quito el exceso este de encima voy a coger unas unas flores a ver si la cámara lo podrá apreciar bueno primero lo que voy a hacer sea darle un poquito de pero muy poco porque si no se nos puede romper la servilleta algo para que se nos pegue de primera mano da igual si os sale del sitio no hay problema colocamos lo que es la servilleta y luego muy suavemente le vais dando de dentro para afuera no tengáis miedo que no se rompe no tenéis que apretar mucho volvemos a coger látex quitamos el exceso sin apretar y seguimos pegando de dentro para afuera que esté bien bien nutrida la servilleta no hace falta tampoco exceso pero que se nos vea que que va cogiendo el látex y que se nos vaya pegando todo 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 muy bien a la cesta